Durante los últimos 56 años, cada que llega la Navidad, la familia González instala un nacimiento gigante dentro de su domicilio, el cual es visitado por decenas de vecinos y ciudadanos al sur de la ciudad. La señora Esperanza González Morales lleva cerca de 37 años instalando este nacimiento en su domicilio, ubicado en la colonia Brisas, al sur de Monterrey. Sí, sí, ya es una tradición y aquí tenemos 51 años de estar aquí, viviendo en esta colonia, en esta cuadra, y entonces pues ya es, aquí es muy querido en esta cuadra lo que es los peregrinos que salen a pedir posada. Todo comenzó cuando los papás de la señora Esperanza hicieron una petición a Dios, los cuales, en agradecimiento, prometieron instalar este meganacimiento por los próximos años. Mis papás lo empezaron cuando mi hermano tenía 5 años, que estuvo un año en el hospital, y mi mamá y mi papá prometieron que si Dios les daba su salud a mi hermano, le iban a hacer las posadas, y son los que, y ahorita han sido de 37 años para acá, ya han sido aquí en la cuadra, porque murió mi mamá hace 37 años. A la señora González le tomó cerca de 5 días la instalación de este nacimiento, en donde cada 16 de diciembre los peregrinos salen a pedir posada con los vecinos de la colonia Brisas. Todo el nacimiento ya fueron como 5 días. ¿Y la instalaron? ¿Tú lo instaló solita? No, me ayudó mi hija, Sara Alicia Fernández González, fue la que me ayudó este año. Los demás años pues me ayudaron mis otros hijos también. El 16, que es la primera posada, son las 9 posadas, entonces son los 9 días, el 9, el 24, regresan aquí. Los demás días son a las 8 de la noche, el rosario y la pedida de posada, o sea, los cantos. Y son los cantos tradicionales antiguos, los que seguimos nosotros aquí cantando. El instalar este nacimiento y continuar con las tradiciones, llena de alegría a la señora Esperanza y a todos sus vecinos. Es una tradición muy bonita y siento yo que te da mucha alegría, mucho el convivir con las personas y hacer esta tradición, te ayuda a disfrutar. Yo al menos lo disfruto mucho. El pesebre de Navidad, también conocido como nacimiento, simboliza el milagro del nacimiento de Jesús y busca recordar la verdadera razón detrás de la celebración de Navidad, la cual es la tradición de conmemorar el nacimiento de Jesús. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Edgar Plata Alvarado.